A ver, Tomás, dime ¿Cómo es? 3x más 2y menos z igual a 7 y ¿Y qué me te están pidiendo? Implícita no sé yo lo que es Ah Para sacar el vector director tú lo que tienes que hacer es el producto vectorial Estos son como dos planos que se cortan y al cortar se dan la recta, pues tú coges los dos normales 4y menos j menos 12k menos 2k menos 4y menos 6y Una con los sintagmas ¿Vale? Que sintagma reposicional Esa es la implícita Espérate, todavía no La 4y La menos 7j menos 14k O sea que el vector es el 0 menos 7 menos 14 que si te da coraje puedes poner 0, 1, 2 ¿Vale? Y sacas un punto ¿Cómo sacas un punto? Por ejemplo Por ejemplo Pones que z vale 0 y despejas la x y la y De aquí queda que x igual a 4y Sería Sería 12y más Y aquí sería 2 Y ya tienes el punto 2 1 medio 0 Y ya está Y pone 2 lambda Que va a poner verbo coculativo parecer ¿Vale? Este ejercicio es básicamente para que sepáis lo que son los predicados nominales Y ya está